Tipo vaquero, ¿verdad? Viene con sus bolsitas atrás. Hay con bolsitas o hay sin bolsita que él levanta pompa. Tipo, ajá, el famoso colombiano. Uy, también está bien. También manejamos baker, también manejamos short, también manejamos capri. Palazzo. Sí, ese es palazzo de vestir, pero también lo manejo en mezclilla y lo manejo en algodón. El algodón lo ganamos mucho porque se vende todo. Mi manga, este modelito con liga, este con manguita, que está más botones en la parte de aquí. Y trabajamos el que trae el botón hasta abajo. Parecido al modelo, pero nada más que tirante. También está precioso. Igual es este, liga, si se dan cuenta. Así en campesino o normal, o sea, eso va al gusto. Como lo dudan. Si no hay ningún problema, la puedo usar. El vestido que lo ocupan mucho para baby shower. Está hermoso. Hola, hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en el callejón de Mixcalco. Yo sé que ustedes lo conocen muy bien. Y queremos presentarles esta tienda Luna Maternidad. Tienen bastante, bastante prenda de maternidad ahorita para el Día de Mamá. Está hermosa. Y queremos presentarles todas las novedades que tienen. Recuerden, redes sociales, el número de teléfono. Y nos encontramos en la calle de Lecumberri número 39. Para mayor referencia, esta que cruza es la calle del Metrobús. Para que ustedes tengan una mejor referencia, vean, aquí va pasando el Metrobús. Esta callecita que corre en la que estoy es el primer callejón de Mixcalco. Y de aquel lado donde está Coco Moda empieza segundo y luego tercer callejón. Ellos se encuentran sobre el primer callejón de Mixcalco. Está lo que es la calle de Miguel Alemán. Recuerden que de aquel lado cambia. Si para los que vienen de la estación Teatro del Pueblo, pueden bajarse en la estación Teatro del Pueblo. O para mayor facilidad en Mixcalco. Esta les queda mucho más cerca. Y van a buscar lo que son los callejones de Mixcalco. Van a entrar del lado donde está el primer callejón de Mixcalco. De este lado tenemos todo lo que es la playera de Polo Pique. Y otra de las referencias, también conocidas, aquí está un puesto grande de pescado. Y esta callecita que cruza es la calle de Lecumberri. Para todos los que vienen de acá de Tepito, pueden bajarse ya sea en la calle de Lecumberri. O pueden bajarse en la calle de lo que es el Metrobús. Y van a buscar el primer callejón de Mixcalco, que es este. Y van a buscar el edificio en color mármol. Ellos se encuentran en el número 39. Aquí está todo lo que es la ropa de maternidad. Y vamos a pasar dentro de lo que es el pasillito. Es como si fuera la plaza. Como tal no es plaza, pero hay dos locales dentro. Vamos a pasar y está el pasillito. Y ellos se encuentran de nuestro lado izquierdo. Aquí es donde vamos a ver todo lo que es ropa de maternidad. Y la verdad, está hermoso todo lo que nos están presentando. Vamos a pasar para que ustedes puedan verlo. ¿Qué nos atiende? La señora Luna. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues mire, si quiere, aquí manejamos el vestido que lo ocupan mucho para Baby Shower. Está hermoso. Lo manejamos precisamente en talla especial para la pancita. De mamá. Demasiado amplio. O sea, manejamos varios modelos de vestidos. También lo manejamos en colores. ¿Cuántos colores más o menos? Manejamos unos cinco colores, seis. ¿Y las medidas o las tallas? Le dan a una talla 36, 38 sin problema. La tela es una tela que estira bastante bien. Sí. ¿Y precio? Precio está en 220. Desde una sola pieza puedo llevar. ¿Y precio mayoreo mejora el precio o ya es precio fijo? No, ya al precio mayoreo se le da otro precio. Ok. Sí, al mayoreo ya se le mejora el precio. ¿Puedo hacer combinaciones, por ejemplo, varios vestidos y blusitas? Sí. Oh, perfecto. Ya, a partir de tres piezas ya se le respeta el precio de mayoreo. Ok. Y tenemos este otro modelito. Tenemos este ahorita para el tiempo de calor. Está perfecto. Porque, bueno, muchas no quieren manga. Y pues manejamos sin manga. O sea, de hecho manejamos varios modelos sin manguita. Y también manejamos con manguita. ¿Varios colores también? Sí, este por ejemplo lo manejo en cuatro colores. Que es rosa, negro, verde y red. ¿Precio? Está en 190. Ciento. Ay, también los precios están excelentes. Así es que ustedes pueden hacer combinaciones. Sí. Y vean toda la prenda que les están presentando. Bastante diseño. Tenemos blusa, ¿se le llama? Blusa. Esa es blusa. Nosotros le llamamos blusa Camila. Y este... O sea, es muy cómodo también. La tela es muy fresca. Exactamente. Muy rica para esta temporada. Una 32, 34. No le voy a decir que es una 36. Porque como son telas que no estiran. Pero son muy cómodas. Y vean, tenemos todos los colores en la parte de atrás. Todos los colores, toda esa gama de colores. Ok, ¿somos fabricantes? Sí, sí, sí. Ok, por eso nos están ofreciendo el precio. Sí, de hecho ese precio es de 150. Y tienen bastante gama. De todos los modelos les pueden presentar bastante variedad. Tenemos otro diseño también en blusa. En blusa. Esta es como tipo campesina, se da cuenta. Aquí la tenemos exhibida. Exhibida, mira. Ay, qué bonita se ve. Obviamente. La puede manejar así en campesino o normal. O sea, eso va al gusto. Como lo digan. No hay ningún problema. La puede usar. Este no hay ningún problema. Obviamente en el maniquí pues se ve ya perfecta. Se ve muy diferente que en el ganchito. Y se ve hermosa. Está increíble. Y ya de aquí estos son los colores. Los colores. Manecamos todos esos colores también. Bastante variedad de colores. ¿Esta en cuánto nos queda? Esa igual, 150. También es 150. Está bien el precio. Y tenemos de liga, ¿no? Que es la que nos piden bastante. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta te da hasta una talla, esa sí te da hasta una talla 36, sin problema. ¿Por qué? Porque la liga es la que... Y vean cómo estira. Sí, estira un buen. Mira. Entonces, trae muy buena, muy buena caída. Y se ve hermosa también. Muy cómoda para esa temporada donde... Sí, muy fresca la tela. Exacto. Está solo muy fresca. Todos los colores. Bastante gama. Diferentes tonos en verdes, rosas. También manejamos parecido al modelo, pero nada más que tirante. También está precioso. Igual es este liga, si se dan cuenta. Y lo que me gusta es que la parte de abajo cuelga bastante. Sí, sí, de hecho, o sea, la liga es la que le acomoda la parte de aquí y ya para acá. Es para tapar la pancita, ¿se dan cuenta? Sí. Se ve preciosa también. Colores de este modelo también tenemos varios. Tenemos todos estos colores. Mira, si te das cuenta. Base, verde, roja, rey. ¿Mismo precio o cambian los precios en diga? No, mismo precio. Ok. Nos manejamos el mismo precio. Es tan excelente todo. Y tenemos otros modelitos. Manga corta. Manga corta. Esta también viene bastante amplia. De hecho, trae este cinturón, pero de hecho nada más lo trae como... Exacto. Exacto. Como de lujo, porque muchas ni lo ocupan, pero sí lo pueden poner a un lado, en medio, en la parte de atrás, hasta el moño va... Como decoración. Como así. Se ve precioso también. Ah, mira, también trabajamos el vestido que te decía. Es un vestido de liga. Viene bastante amplio. Sí. Para la pancita. Esta es la liga. La liga es lo que más les acomoda. ¿Hasta la talla 38? Sí. Hasta la talla 38. Sí, sí, sin problema le da. Y también de este diseño tenemos muchos colores. Todos estos. Están bonitos los colores de temporada. Precioso. ¿Precio? Eh, 190. 190. Recuerden, son fabricantes directos y nos están presentando bastantes novedades. Y de ahí manejamos lo que es la de caritas, le digo yo. Que vienen los detalles hermosos. Ya, ahorita en la actualidad, las chicas ya no les gustan tanto las caritas. Entonces, preferimos manejar más las casuales. Ajá. Están preciosas también. En caritas, ¿cuántos colores tenemos? Pues trabajamos, o igual trabajo varios modelos. Que es la de gatito. Ok. Que es la esta de paseando con mamá. Ajá. La de conejito. Tengo la de barco. Trabajo la de esta chica, va a ser mi mamá. La de gorda. También trabajo una de tenis, que es esta. Y estas más o menos las tallas, también estiran, ¿verdad? Las tallas 36, sí. Como es algodón, este, igual traen su... Oh, sí es cierto. Entonces, como es algodón, pues estiran un buen. Sí, estira bastante. Porque hay para todos los costos. El problema les da una talla 36. Exacto. Mira. Sí, sí estira bastante. Les están ofreciendo para todos los gustos. Vean, para mamás clásicas, como para mamás jovencitas. Toda y muchísima variedad para ustedes. ¿Este en cuánto nos queda? 110, cualquier modelito. 110, cualquier modelito. Están hermosas. Y tenemos también de este lado vestido. Vestido igual, vestido de botón. Lo tengo así con manga y lo tengo sin manga, si se da cuenta. Completamente, este, pero en la misma tela. Exacto. Uno es sin manga y el otro es con manguita. Igual lo puede usar campesino o lo puede usar normal. Puede bajar o subir como lo necesite. Como lo necesite. Ya más formal y se ve muy bonito. Igual, en cualquiera de las dos opciones podemos encontrar variedad en colores. ¿Este qué precio tiene? Cualquiera de los dos, 180. 180. Me parecen bien los precios que les están ofreciendo. Tiene todos los colores que tengo, toda la gama de colores. Pues, todos los colores primaverales. Exactamente. Así es que pueden emprender un negocio o para uso personal, también para que vengan a cambiar todo su clóset. Está increíble. Y tenemos mezclilla. Vestido de mezclilla. Para embarazo. Sí, todo es maternal. Vestido de mezclilla. Está por F. Lo trabajo sin manga, este modelito con liga, este con manguita. Ya está más botones en la parte de aquí. Y trabajamos el que trae el botón hasta abajo. Y se da cuenta, es completamente diferente. Exacto. Y viene con el ajustador. Ajá, ya se lo ajusta. De hecho, si ya no está embarazada, lo puedo usar normal. Exacto, porque se ve normal. Se ve normal, pero ya teniendo al baby, ustedes pueden seguir usando lo normal porque se ve bien. Lo puedo ir ajustando dependiendo de cómo va a ir progresando mi embarazo. Exactamente. Y está excelente. Y la mezclilla se ve bien con todo, ¿eh? Sí, de hecho, es muy fresca. Podemos, en mezclilla, ¿cuál es el precio? El de mezclilla lo tengo en 200. Cualquier modelito que tenemos. Claro, ya de mayoreo se le da otro precio. Exacto. Recuerden que mayoreo, entre más lleve uno, pues obviamente va bajando lo que es el precio. Y tenemos shortcito, vestido short, ¿cómo se llama? Es palapso short. Palapso short. Es que lo trabajo en pantalón completo, pero también lo trabajo así. En show. Muy casual. Exacto. Y muy a la moda. Le digo, a la liga es para ayudamos. Exacto que estire. Vean. Es que hay embarazadas muy jovencitas. Sí. Y muy, muy, muy. Exacto, está hermoso. Y en la moda, pues. Exacto. En la parte de atrás viene con su escote, viene con sus detalles. Sí, de hecho, se le arma un moño. Y ya uno puede ir subiendo si lo necesita más arriba, más abajo. Exacto, sí, sí, ahí se lo ajusta. Ok. Está precioso y está muy cómodo. Y vean los colores. Sí. Tenemos bastante variedad en colores. Para todos los gustos, tallas más o menos. Eh, le doy una talla, 32, 34. 32, 34. ¿Y precio? Ese está en 170. Está también bien el precio. ¿Tenemos también? Vestido doble. Este le sirve así como normal. Y lo puede usar como tipo lactancia. Ah, sí. Lo tengo que decidir en el maniquí para que se los muestre. Este es montable el... Exacto, el ensamble. Y el vestido de abajo, pues. Es de tirante. Este, pues, lo puede usar como para lactancia. Igual, hay varios colores. Y se ve muy moderno. También lo podemos seguir utilizando después del embarazo. Ajá, este le queda de 190. 190. También tenemos gama de colores. Sí. Sí, negro, rojo, beige, blanco, verde, limón, naranja, chedrón. Todos los colores. Están hermosos. Otro modelo también en vestido. Ajá, muy bonito, mire. Sí, sí, es cierto. Lo sirve de lactancia. Y este. Y se ve moderno, o sea, no se ve. Está muy bonito. Exacto. Incluso uno lo ve y nunca se imagina que es para, este, maternidad, ¿eh? Sí, es un vestido de lactancia. Mire. Está hermosísimo. A todo manejo de... Todos los colores. Es negro, rojo y marino. Ajá. ¿Precio? Su precio es de 180. ¿Y más o menos hasta qué talla nos...? Ese sí te da una 36, sin problema. ¿Por el tipo de tela? Sí, por la licra. Que estira basado y vean cómo estira. Ajá, miren. Ok. Se trae muy buena ara, muy buena licra. Está perfecto. Y de ese lado tenemos el pantalón que también, ¿cómo se busca? Sí, tenemos mayones. ¿Qué vienen siendo los mayones? Los trabajo en talla normal o en talla extra. Ajá. Y viene con su detalle. Ajá, todos vienen adecuados para la pancita. Y lo que me gusta es que viene con las bolsitas. Ajá. Se ve muy bien. Sí, cualquier modelito de mayón. Trabajo lo que es mayón. Ese es mayón y ese es tipo pants. ¿Por qué? Porque traen sus bolsitas. Lo ocupan mucho por la bolsa que para el celular. Sí. Ajá. Exacto. O manejamos pantalón de mezclilla. También viene por tallas. ¿El mayón qué precio tiene? Cualquiera de los dos está en 160. Y el pantalón de mezclilla está en 2.80. 2.80. Tipo vaquero, ¿verdad? Viene con sus bolsitas atrás. Hay con bolsitas o hay sin bolsita que él levanta pompa. Que le llaman. Ajá, el famoso colombiano. Ajá. Ay, también está bien. También manejamos baker, también manejamos short, también manejamos capri, pescador. ¿Pantalón de mezclilla precio? 2.80. ¿Y por ejemplo de él, este? El biker es de 150. ¿Y el shortcito es de mezclilla? Hay de mezclilla, está en 160. Y también hay pescador en 170. O sea, todo. Bastante, bastante variedad. Y los dos, por ejemplo, short, pantalón, pescador, vienen por tamaños. Lo trabajo hasta una talla 36. Hasta 36. Para todos los gustos. Y estos mayones, lo trabajo hasta una talla 36. Y de ahí lo manejo en extra, que le vine dando una 38.40. Recuerden que toda esta prenda, después del embarazo, la podemos seguir usando hasta que se termine. Esta parte de aquí, este, prácticamente viene con ajustadores. ¿Esta no viene con ajustadores? Sí, todos traen ajustadores. Ah, sí, ya lo vi. Traen ajustadores y cuando uno termina su embarazo, puede ajustarlo normal y la parte de arriba no se ve. Lo terminas de usar y está perfecto. Es una prenda que vamos a estar utilizando. Tenemos de este lado. Lo que es palazzo. Palazzo. Sí, ese es palazzo de vestir, pero también lo manejo en mezclilla y lo manejo en algodón. El algodón lo uso mucho porque se vende todo el año, no es caliente. Viene con su liga en la parte de arriba, que es la que nos ayuda a ajustar. Que estemos cómodas y vean. ¡Uy, otro modelo de palazzo! Mire, este es el palazzo. Este lo manejo todo el año. Es muy, 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 muy cómodo. Incluso si se da cuenta, la prenda no se ve de maternidad, ¿eh? Y viene adecuado para la pasita. Muy cómoda la tela. Muy cómoda. Esta también. Si se da cuenta, para eso tiene liga. Y lo puede usar normal. O sea, si no lo quiere de materno, puede usar normal. Exacto. Se ve muy bien. Porque termina el embarazo y muchas veces la ropa aparentemente queda inservible, pero no. Pero no. Se ve hermosa. Exacto. Hermosísimo. También igual, como todos los palazos, viene con su bolsa amplia. Todos traen bolsa. Todos viene. El algodón. Se ve hermoso. La más que es, pero ese es manguita. Y su liga. Así como lo trabajo en de vestir, lo trabajo en de mezclilla. Que es este de acá. Ajá. Y también se ve hermoso. Vean. Viene igual con su cinturoncito para el moñito. La terminación del pantalón es amplia para que estén más cómodas. Precio, por ejemplo, de mezclilla. El de mezclilla está en 220. Y este de vestir. El de vestir lo tengo en 190. Y este lo tengo en 210. Que este es licra al botón. Ajá. Luego, luego se nota la tela que estira bastante. Y está bien cómoda. Y es una licra gruesa. Y lo manejamos igual en gama de colores. En estos dos gama de colores. En mezclilla. Solo trabajo mezclilla clara. Y la oscura. Y la oscura. Está hermoso. También manejo este que te decía. Ajá. De allá. Ya en exilio. Que le sirve también como para lactancia. Sí. Mira. Y como comentamos, o sea, es un vestido normal. Que podemos seguir utilizando después de la embaraza. Y si se dan cuenta, pues muy original. Ajá. Para todas las chicas que lo requieren. Y que quieren seguir utilizando todo lo que utilizaron. Está perfecto todo. ¿Y cuando hacemos envíos a toda la república? Les manejamos. Les acomodamos a su... ¿Cómo se dice? A la guía. O sea, es cualquier paquetería. Y recuerden que para los envíos la guía es... La paga el cliente. La paga el cliente. Es adicional a la compra. Y este... Va por cuenta del cliente. Pero puede ser cualquier paquetería que ustedes quieran. Está perfecto. ¿Horarios de la tienda? De 10 a 6. 10 a 6. ¿De lunes? A sábado. A sábado. Los domingos no se elabora. Y hay cambios. Por ejemplo, si yo me llevo la prenda. ¿Puedo hacer cambio por talla y color o modelo? ¿O no hay cambios? Sí, por todo. Sí puedo hacer el cambio. Está perfecto. ¿Formas de pago aquí en tienda? Puede ser igual en transferencia. Puede ser este... ¿Efectivo? Efectivo. ¿Tarjeta? No, tarjeta. No manejo la terminal. Solamente por el momento se maneja transferencia y efectivo aquí en tienda. Perfecto. ¿Tenemos catálogo? Sí. Sí, está. Hacemos la llamada. Ustedes nos proporcionan el catálogo. Y se va subiendo todo lo que va llegando nuevo. Recuerden, son fabricantes directos. Por eso les están ofreciendo modelos que no van a encontrar en otro lugar. Y les están ofreciendo bastante variedad. Que la verdad está hermoso todo lo que les están presentando. ¿Me faltó todo lo de acá? Sí, me faltan las de mezclilla. Así como manejo el vestido, lo manejo en blusa. El liga. Ok. Y viene con su liguita y viene con su manguita tipo holán. Están hermosos los diseños. Estos modelos son, por ejemplo, la manga larga, ¿no? Que podemos hacerla corta. Ajá, sí. La manga que le llaman manga de escalera. Ajá. Están hermosos. Y vean otro modelito también. Este diseño se ve formal y se ve hermoso. Igual varios colores. Toda la gama de colores en la parte de atrás. Otro modelo también. Igual viene con su liga en la parte de arriba. Su manga larga. Viene con su detalle para que puedas hacer el moñito. Y la tela, una tela muy rica para esta temporada donde hace bastante calor. Y gama de colores. Vean todos los colores. Que son los colores primaverales. También modelitos así, en blusita. Viene con la liga en la parte de la cintura para la pancita. Y vean esta hermosura tipo marcas, ¿no? Ok. Se ve hermosa. Viene con su manguita corta. Toda la parte del contorno viene con lo que es la liga. Y la parte de la pancita viene con su detalle del moño. Ay. ¿Esta también se extiende? Sí, es cierto. Está hermosa. Sí, es verdad. Está súper amplia también. Mira, estira. Estira bastante bien. Y vean los colores que tenemos. El azul, el blanco y el rosa. El rosa se ve hermoso. Y viene con sus detalles. Bastante variedad que les están ofreciendo. Los invitamos para que ustedes vengan. Les dejamos el número de teléfono también en el videito. Para que vayan checando todo lo que les están ofreciendo. Cada cuando les llega producto nuevo. De hecho, cada semana luego llega diferente. Dicen los diferentes. Cada semana. Para que ustedes puedan ir viendo. Acá, por ejemplo, de este, manejo toda esa gama de colores. Vamos a pasar para que ustedes puedan verlo. El palapso, el de algodón. Y la parte de arriba es la gama de colores del palapso, del de liga de vestir. Todos los colores. Y mezclilla. Mezclilla trabajo negra. Color stone, color petróleo y blinch. Y el shortcito que decíamos que son dos colores, ¿no? Lo manejo en dos tonos, que es claro y oscuro. Si se da cuenta, lo manejo por tallas. Todos, todos, todos. Con ajustador. Con ajustador para que ellos se los ajusten. Y manejamos lo que es el short, lo que es el pescador. También. Mira, este es pescador. Y está bien cómodo. La licra es una licra, este, de la licra suavecita, ¿verdad? No es la tiesa. Está hermoso el detalle. Vean los acabados. Recuerden, son fabricantes. Les ofrecen calidad en el producto. Y modelos. Como son estrictos. Estira bastante bien. Están cómodas. Bastante variedad. En pantalón, ¿en cuánto tejimos las medidas? Por ejemplo, del shortcito. Chico, mediano y grande. ¿Y del pescador también? Chico, mediano y grande. En los pantalones sí trabajo. Chico, mediano, grande y extra. Y vine dando la 36. Ya vieron, para todas las personas que me preguntan, ¿dónde consigo tallas extras? Aquí vamos a encontrar las tallas extras. Manejamos, por ejemplo, todo lo de algodón lo manejamos en talla extra. Este, por ejemplo, es extra. Le llegas una 38. Sí, es cierto. Están súper cómodos. Sí, mire. A ver. Y súper amplios. Trae su ajustador. Sí, todos traen un ajustador. Está hermoso. Y vean todos los tonos. Que son normalmente los rosas, el gris clarito, o los colores oscuros para cuando vamos a hacer combinaciones con esta ropa de vestir. Negro, azul, gris claro, gris oxford. Y en la parte de abajo los colores claros. Morado, azul, rosa. Ajá. Bastante variedad que les están ofreciendo. Bueno, ¿quién nos atendió? La señora Luna. Muchísimas gracias. Recuerden, los estamos invitando para que ustedes vengan. Les dejamos la mejor forma de cómo llegar. Es muy fácil. Cerca de lo que es la parada de Mixcalco o de Teatro del Pueblo. Nos vemos en nuestro próximo videíto. Y recuerden suscribirse. Bye. Bye.